Para empezar, su nombre y su cargo. Cornelio Menacú, Secretario General de la Unión Nacional, Sección 95 de Yucatán, que preside su líder, diputado federal, Isaias González Cuevas. Secretario, platíquenos acerca de los compromisos que la CROC Sección 95 está haciendo aquí con los empleados. De hecho, desde su creación de la Sección 95 en Yucatán, hay un firme compromiso social con los trabajadores, las trabajadoras en el Estado de Yucatán, en la cual afortunadamente hemos estado cumpliendo con los compromisos. Una de ellas es, hoy no se está realizando ni una asamblea, pero por política la Unión Nacional, con el objeto de ahorrar pastajes, una torta, un refresco. La directiva de la Unión, Sección 95, van a estar en sus poblaciones o en sus comisarías a hacer asambleas. A partir de 20 trabajadores, la Unión Nacional se traslada en los distintos municipios del Estado de Yucatán, que son más de 120, 140 centros de trabajo y más de 35, 40 municipios del Estado de Yucatán, donde se han estado cumpliendo todas las cosas, los compromisos, sobre todo cuando se trata de convenios, para que se beneficie el trabajador de su familia, en los descuentos. Por ejemplo, hoy no se están realizando, pero tenemos convenios a nivel nacional, con Marina Trinitaria, gracias a nuestro líder Isabel González Cuevas, pues mucha gente se ha beneficiado del Estado de Yucatán, con tinacos, con cementos, con bombas, con bombas para subir agua, mangueras, etc. Y como también, pues, la indicación de nuestros líderes, siempre estar cerca de nuestra gente, su familia, buscando siempre beneficio para ellos, ya que el salario, pues, siempre no alcanza. Todavía falta, ¿no? Y esto implica también un serio compromiso para nosotros como sindicato, porque para que los trabajadores puedan tener una vida más digna, más feliz, es necesario también que hagamos unas cosas a nosotros, por ejemplo, con la educación, la capacitación. Y nosotros, muchos de los compañeros, afortunadamente, el día de hoy, pues, se han preparado y, pues, les ha ido mejor. Y, afortunadamente, tenemos unas empresas ejemplares. En el caso de Yucatán, como el caso del grupo Cuqueque, en el caso del grupo Bachoco, que en esta pandemia, pues, la verdad, nosotros, orgullosamente podemos decir que somos el grupo esencial. Nosotros, no se nos bajó ningún sueldo, no se nos quitó ninguna prestación. Al contrario, como sindicato, nos pusimos de acuerdo con la empresa para ver de qué manera, de cómo ayudar a las familias del trabajador. Porque esta pandemia nos ha afectado enormemente, no solamente en Yucatán ni a México, sino en todo el mundo. En la cual, pues, en este caso, empresas muy humanitarias, en vez de que quitaran estos apoyos o beneficios, de acuerdo a la ley o el contrato colectivo, al contrario, se logró varios beneficios extraordinarios. Como, por ejemplo, en el caso del grupo Cuqueque, pues, dio mil pesos catorcenales para las personas que lleguen a cumplir con su trabajo todos los días. Y, aparte, también repartió más de 70 toneladas de apoyo en carne para los municipios marginados con el gobierno del estado. Ese caso también del grupo Bacchoco, también, aparte, apoyó también a sus trabajadores con un producto del 50% de la producción que hace, como, por ejemplo, los marinados, los pollos, y como también, pues, los que se contallaron. Y nuestra empresa Bacchoco, apoyo por la gente que regresó a trabajar, con un incentivo extraordinario de 5 mil pesos. Entonces, así como estos, así empresas como estas, la verdad, yo creo que hay un mayor compromiso. Y yo creo que se ha llevado bien hasta el momento de la situación política de la pandemia. Y nosotros, como sindicatos, pues, estamos también jugando para que los compañeros, hacer conciencia con ellos y con su familia, pues, para que usemos cubrebocas todos, cubrebocas en el centro de trabajo obligatorio, y en los transportes, con la sanitización, con los cercos sanitarios, y todo esto. Pero también, en nuestra línea nacional, promovió hace más de, casi dos meses ahorita, en todos los estados de la república, los sindicatos, apoyamos a nuestra gente con cubrebocas. Y hoy, la sección 95, casi estamos culminando con esto, con los trabajadores. Pero vamos a empezar con algunas colonias, con la gente imaginada para darle también cubrebocas. Yo quiero decirles también, que nuestra empresa también, el caso Grupo Cubo Quequem, ya repartió a sus trabajadores un kit a su gente, y también ha ido a comisarías a repartir los kits de apoyo en esta situación, respecto a esto. En la situación de desarrollo de la Unión Sección 95, pues, queremos decirles que nosotros, a pesar de la pandemia, casi estamos culminando con la construcción de nuestro domo en la ciudad de Humán, que son más de 500 metros cuadrados. Estamos alzando las bardas de los vecinos, juntamente con los vecinos, todo esto. Ya estamos terminando la cocina para los eventos, para los trabajadores, con sus baños también para damas y caballeros. Entonces, y ahorita, pues, estamos preparando fin de año. Afortunadamente, nuestras empresas no nos han dejado mal, no nos han dado la espalda. Al contrario, ha habido varios apoyos extraordinarios que se están dando, como comidas gratuitas, gratuitas, días festivos, se da comida gratuita. Hay varias cosas que se están haciendo en beneficio de nuestra gente. Por eso creemos que, pues, este fin de año, lo que exhortamos a los compañeros es que nos cuidemos todos. Esta pandemia es real. Muchos amigos, muchos compañeros ya descansaron. No quisiéramos que pasara esto con ninguna familia, pero esto implica una gran responsabilidad de cada uno de nosotros de que hagamos lo que establece la Secretaría de Salud, todos los protocolos, empezando con nosotros, llegando en la casa con la familia, con los amigos, con los vecinos, evitar las fiestas masivas, borracheras, todo esto. No conviene. Sin embargo, también quiero comentar, pues, hola y se abra esto, porque sí, mucha gente está el día de hoy sin trabajo. Y si tienen trabajo, pues, ganan a veces la mitad o a veces, pues, menos de lo que ganaban antes. Entonces, yo creo que es necesario, urgente también la economía, que los toques de queda, pues, ya queda en la historia, con el compromiso de la población, de que cumplamos también con lo que nos piden las autoridades, para que todos salgamos ganando, regresamos lo más pronto posible en la realidad, como estábamos antes. Y, pues, a todos nos vaya mejor. Esas son las zonas de la Secretaría Nacional, el diputado federal Isabel González Cuevas.